vale hola chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a trolear al manolillo con la cara de aplastado que tengo vamos a trolear al manolillo tocando los cojones un par de 20 de trillones de veces y molestándole explotando cosas vale venga comenzamos el vídeo vale ya me he silenciado oye manu un atributo dígame una sanguinaria what did you roll iluminar toda la zona hay que iluminar toda la zona hay que iluminar toda la zona tío me da pena ah por cierto ya que esta suficiente iluminar con mi guantelet lo de las antorchas ha sido culpa tuya porque no tienes la antorcha si que venga adiós vale manu que tal vas tío manu bien vale pues dimelo al menos dimelo no seas un callao de mierda loco lo mismo te digo no me toques los cojones anda no me toques los cojones 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 eh manu hay un creeper no le toques los cojones no me toques los cojones no me toques los cojones es una de las caras Por ahora Bueno, yo voy fuera, ¿vale? Creeper muere Acabas de matar Dios, se lleva a empezar a romper esa cosa Elio No te vas, no te vas loco Bueno, yo voy a explotar un poco más aquí dentro, ¿vale? Seguro que me pongo la skin de creepier Ah, sí, venga Si no me dejas, voy a petar Si no paras, peto ¿Peto? Manu, peto Manu, peto Manu, peto Espera, ¿te ves que de esto? ¡Ale! Ya Anda, no te cabres No, no, no No, no, no No te cabres No Manu, voy a estornudar, Manu, voy a estornudar, Manu, voy a estornudar. ¡Achusma! ¡Oh no, se ha muerto! Hay que acabar con su sufrimiento. Yo creo que este mapa es de cachondeo. Vamos a... Onda cosa Jordi, vamos al que teníamos nosotros. Espera, Manu, que aún no he terminado. Tengo que acabar con tu sufrimiento, así que espera. ¡Manu! ¡Look at me! 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 ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Manu! ¡Ahora soy un super saiyan! ¿Y sabes lo que va a pasar? ¿No se estornudo? ¡Achus! 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 ¡Achus!